Música Déjame ver que escondes dentro del alma El gesto más profundo de tu mirada Lo que pretende tu amor con ansias Como la flor que espera, el sol, la lluvia La vida misma al despertar Acércame al paisaje de tus misterios Al lugar más preciso a ese momento A lo insaciable de tu secreto La magia de la noche nos va envolviendo Junto a la luna en busca del sol Dame el amor Sueños paloma Las cosas más queridas Que encierne el alma Si no te tengo, no tengo nada Que el tiempo que nos une Con esperanza Nos dé la alianza de eternidad Música Quiero ser del amor todos tus pecados El ángel prisionero De un sueño amado El que cautiva todo tu encanto La razón y el sentido De mis latidos Mujer que habitas mi corazón El viento enamorado Habla de ella Promesa del destino Que nos uniera Así entregarle mi vida entera Notas amanecidas Suenan serenas Para cantarle en el altar Dame el amor Sueños paloma Las cosas más queridas Que encierre el alma Si no te tengo No tengo nada Que el tiempo que nos une Con esperanza Nos dé la alianza de eternidad No tengo nada No tengo nada No tengo nada